Hola soy Clemen Corbacho, bienvenidos a mi canal de costura. En esta segunda parte de la lesión anterior donde cortamos una falda de capa o falda circular, como queráis llamarle, vamos a confesionarla paso a paso. Recordad que era una falda muy sencilla, no tenía costuras alrededor, lo único que tenía era una goma en la cinturilla. Es muy sencilla. Voy a mostrarla aquí. Es muy facilita de confesionar y lo voy a explicar paso a paso como la vamos a confesionar. Así que dicho esto, vamos a pasar a realizar nuestra falda de capa o nuestra falda circular, como cada una quiere llamarle. Espero que disfrutéis. Una vez que tenemos cortada nuestra falda, vamos a pasar a retirar el patrón. Quitamos nuestros alfileres del patrón para guardar el patrón que vamos a empezar a montar nuestra falda. Esta falda es muy fácil porque no tiene ninguna costura. La única costura que va a tener va a ser la de la cinturilla y el dobladillo del bajo de la falda. Una vez que tenemos quitado nuestro patrón, vamos a hacer una marca en el centro. Yo cojo el doblez así y le hago un pequeño piquetito aquí. Y en el otro doblez hago lo mismo. De esa forma estoy marcando el centro de la espalda y el centro del delantero. ¿De acuerdo? Terminamos de quitar nuestros alfileres y empezamos a montar nuestra falda. Ya tengo quitado nuestro alfileres. Acordarse que yo es que tengo doble tejido porque lo voy a forrar. Entonces, el derecho de la tela es el interior. Yo siempre corto dejando el derecho de la tela en el interior. Entonces voy a hacer esto. En el piquete que he marcado voy a colocar la falda de esta forma y le voy a poner alfileres para que no se mueva uniendo los dos tejidos. Si solamente habéis cortado un solo tejido porque no necesita forro, pues es más fácil lo tenéis. Pues este trabajo no tenéis que hacerlo. Ahora, para retener la boca, que es esta parte de aquí, para que no se nos dé de sí, no se nos estire, puesto que está cortado de forma circular, entonces la tela tiende a estirar. Lo cogemos con suavidad y vamos a pasar a echarle un pespunte, uniendo los dos tejidos, pero en caso de que sea una sola tela, también recomiendo que le echéis ese pespunte. Le vamos a echar un pespunte a un centímetro, con la intención de retener el tejido y que la boca no se estire, se quede a la medida que hemos cortado. Así que pasamos a la máquina, que también lo podemos hacer con una aguja y un hilo y pasarle un pequeño hirvancito reteniendo el tejido para que no se nos dé de sí. Vamos a pasar a pespuntear esta costura. Cogemos nuestra cinturilla que habíamos cortado y la unimos. La punta, vamos a coserla, también como le hemos dejado un centímetro de costura, a cada lado, le hemos dejado dos, la vamos a coser a un centímetro. Una vez que tenemos cosida esta costura de la cinturilla, vamos a pasar a plancharla, y vamos a pasar también a plancharla por la mitad. La doblamos de esta forma, y la vamos planchando. Esto nos va a ayudar a la hora de colocarla, a plancharla por la mitad. Nos quedaría así, para colocarla. Ya tenemos nuestra falda con el pespunte echado en la cinturilla. Yo como tengo dos tejidos, lo he echado juntos. Quien tenga solo uno, igualmente lo echa por retener. Como yo le había dado aquí unos piquetitos para hacerle unas marquitas, no sé si la apreciáis ahí, veis aquí, pues ya sabemos que este sería un centro, un centro de la espalda o centro del delantero, porque ahora mismo la falda es un círculo y es igual por delante que por detrás. Pues la vamos a hacer coincidir con la costura de la cinturilla y lo vamos a colocar de esta forma. Colocamos el derecho de la tela con el derecho de la cinturilla. No le vamos a poner entre tela porque le vamos a meter una goma dentro como esta, con la medida de la cintura de la persona que se lo va a poner, quitándole unos dos o tres centímetros a la medida. Vamos colocando la cinturilla de esta forma. La vamos colocando alrededor de la boca. ¿Veis que es esta? Vamos colocando nuestra tira. Yo le voy a poner alfileres así atravesados para pasarlo directamente a la máquina. Si alguien quiere lo puede irbanar antes de pasarlo a máquina. Una vez que esté colocada la cinturilla a todo alrededor, pasamos a coser la máquina. Ya sabéis, derecho de la tela de la falda con el derecho de la tela de la cinturilla. Seguimos poniendo alfileres y pasamos a coser la máquina. Ya tenemos cosido un lado de nuestra cinturilla. ¿Veis cómo queda la falda? Esta es nuestra cinturilla cosida a un lado. Ahora, por el doblez que hemos planchado antes, doblamos. Vamos a empezar por la costura. Buscamos la costura que tenemos, que está aquí. Buscamos la costura y doblamos para el interior y doblamos la costura hasta el pespunte que hemos echado anteriormente un poquito más para que lo tape. Y colocamos alfileres de forma atravesada para poder pasar con la máquina o si queremos lo podemos irbanar. Vamos escondiendo la costura para adentro para que quede dentro de la cinturilla. ¿Vale? Cuando vayamos a coser, tenemos que coser, vamos a coserlo por la parte del derecho, vamos a coserlo por la parte del derecho, pero tenemos que dejar aquí, en la parte de la costura, vamos a dejar un espacio, un espacio como de 3 centímetros aproximadamente, abierto con la intención de meter la goma o el elástico que vamos a meter para que haga la cintura. Entonces, de esta forma, vamos colocando todo el recorrido de nuestra cinturilla. Vamos colocando alfileritos a todo alrededor y cuando terminemos, vamos a pasar a coserlo, ya he dicho por el lado, no por aquí, por el lado del interior, sino por el lado exterior para hacer el pespunte, por el filo de la cinturilla, muy derechito. Si vemos que esto se nos va a escapar con el pespunte, pues si queremos le ponemos un irban o le ponemos los alfileres más muy juntitos para que no se nos mueva y podamos pasar por encima con el pespunte que vamos a echar por el exterior, ¿de acuerdo? Pues bien, ya tenemos nuestra cinturilla doblada y cosida por aquí, por el filo. Yo también la he planchado un poco para que esté más sentadita. Es conveniente que las costuras que vayamos realizando, la vayamos planchando. Nos ayuda mucho con el trabajo para obtener un resultado bien bonito. Ahora nos venimos al trocito que hemos dejado abierto. ¿Veis? Aquí, cogemos un imperdible, por ejemplo, nos sale un imperdible y nuestra goma. Le metemos el imperdible y ahora vamos a meter la goma por aquí, por el hueco que hemos dejado abierto. Lo vamos a meter hasta llegar de una punta a la otra. Ya sabemos que esta medida que yo voy a meter aquí ya tiene la medida de la cintura de la chica que se va a poner esta falda, ¿vale? Que en este caso es mi hija. Una de mis hijas es quien va a ponerse esta falda. ¿De acuerdo? Vamos metiendo la goma poco a poco, dándole forma para que no se nos dé la vuelta. Con paciencia vamos metiendo la goma poco a poco. Yo he querido dejarla justa porque me gusta apretadita para que quede más bonita. Así, de esta forma, la metemos hasta llegar al otro extremo. Pues bien, ya he llegado con el otro extremo a la misma apertura que había dejado y entonces ahora estas dos uniones, estas dos puntas, las unimos y las cosemos a máquina bien cosida fuerte por aquí. Pasamos a coserlo a máquina y ahora os explico cómo terminamos. Una vez que tenemos esto cosido, ya tiramos, entrando la goma dentro de la cinturilla, vamos repartiendo el frunce que tiene la falda. Lo metemos con cuidadito, la goma dentro, ¿veis? Ya quedó dentro. Y ahora preparamos bien. Este huequecito lo habíamos dejado aquí abierto, ¿veis? Y lo cosemos, lo vamos a coser por la parte del derecho que es por donde hemos cosido antes la otra parte de la cinturilla. Doblamos aquí, vamos a poner aquí un alfilerito para que no se nos escape, y cosemos el huequecito que habíamos dejado antes sin coser. Vamos a coserlo con cuidadito de no coger la goma por la parte de debajo. Ya. Ahora repartimos bien los frunces a lo largo de toda la cinturilla, ponemos derechita la cinturilla. Estas cinturas quedan muy cómodas. Y ahora para que no se vuelva la cinturilla, la goma en la cinturilla cuando tengamos repartido todo el frunce, por todos lados igual, más o menos, lo vamos repartiendo. Pues ya si queremos podemos echarle, si queremos podemos echarle un pespunte aquí al centro o por la parte de arriba, o dejarlo simplemente así. Dejarlo así, si lo dejamos así, le echamos unos pespuntes en vertical, en la parte de la costura, aquí, y en otro punto, igual, para que la goma no se nos dé la vuelta cuando la estiremos. ¿Vale? Pues bien, si optamos por echarle un pespunte por el centro, la forma de hacerlo es tirando de la goma. No lo podemos hacer sin tirar. Tenemos que tirar de la goma, vamos aplanando la cinturilla, de esta forma. ¿Veis? Tenemos que tirar de la goma al máximo. Así. Y de esta forma, la goma nunca se va a volver, nunca se va a dar la vuelta. Hay que poner bien. Queda muy bien también. ¿Veis? Por allá lo que nos quedaría sería el dobladillo de la falda, que lo vamos a hacer a máquina, porque es de vuelo, y queda mucho mejor. Vamos a pasar a remallar el dobladillo de nuestra falda, para hacerle un dobladillo con un pespunte. Pasamos a remallar, o a sisar, el filo. Para hacer nuestro dobladillo de la falda, que es lo que nos queda, he pasado un remallado por el filo. ¿Veis? Y ahora voy a pasar a hacer un pespunte, doblando el remallado, para que sea pequeñito. En la capa, el dobladillo, con trí más pequeñito sea, mejor queda en la falda de capa. Entonces, yo lo hago así, voy doblando solo el remallado, y voy echando el pespunte a lo largo del dobladillo de mi falda. Y de esta forma, después planchado, nos quedaría el dobladillo muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejádmelo en los comentarios, que yo iré contestando a vuestras dudas. Si os ha gustado, dadle a like, suscribirse a mi canal, y activar la campanita para no perderse los vídeos próximos que vayamos subiendo. Dicho todo esto, os deseo lo mejor, y nos vemos en los próximos vídeos. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!